Lo que llevo puesto es colección primavera-verano de ETAM. Muchas gracias a las chicas, a sus vendedoras que me asesoraron esta semana con el vestuario. Y muchas gracias a Claudia Dávalos del staff de Geritage por el peinado. Estaremos mostrando en el próximo programa adelantos de lo que se viene para recepciones y fiestas. Y también muchas gracias para Adelina Villu. Se viene ya la reflexión del padre Rolando. ¿Se acuerdan ustedes, por casualidad, que habíamos hablado del Santo Rosario la última vez? Que yo dije que no era para llevarlo al cuello, sino para rezarlo y meditarlo. Bueno, ¿qué quiere decir meditar ahí? Pues, miren, la Virgen María, sabiendo el secreto, su secreto, cuando es convidada por el ángel a ser madre de Dios, puede mirarlo al niño recién nacido, admirarlo, porque se queda maravillada de eso, del misterio, que no lo podía decir porque si lo decía no le iban a creer. Y sin embargo, lo admiraba. San José lo admiraba. ¿Nosotros podemos rezar el rosario? Pido, por ejemplo, no, te pido por esto, te pido por aquello, te pido que le des el eterno descanso, fulano. Eso en general. Pero, se puede pensar en algún misterio. Por ejemplo, el nacimiento del niño Jesús. Por ejemplo, Jesús en la, en el huerto de los olivos. Por ejemplo, Jesús muriendo en la cruz. Así, así rezamos. Por eso se dice, en el tanto misterio meditamos tal cosa. Meditamos. Después nos hace bien, porque nos hace mejor pensar en una cosa buena que no en una mala. Por otra parte, estos días pasados, a partir del primero, fue el primero, la fiesta de todos los santos. Es el día en que llegué a Loreto y dije la primera misa. Yo le agradezco a Loreto, el hijo que me dio, también. Y un saludo a todos los loretanos. Bien, gracias. Ya he cumplido. Y después el dos, es el día de todos los muertos. Fíjense que un señor me llegó a decir esto. Si el padre Rolando sigue hablando de la muerte en la misa, yo no voy a ir más a sus misas. Y bueno, dice San Ambrosio, creo que es San Ambrosio, piensa en los novísimos y no pecarás. ¿Cuáles son los novísimos? Muerte, juicio, infierno y gloria. Así que pensando en la muerte, en lo que viene después, en el juicio, en la gloria, podemos salvarnos. ¿Vamos a pensarlo un poquito? Y no, no, cuestión de decir, bueno, me voy a liberar de la vida porque es muy pesada para mí. Es egoísmo. No, nos vamos a liberar de la vida para ser más perfectos y estar más en consonía con el amor de Dios sobre todas las cosas.